Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas de la ciudad capital. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en la sexta avenida de Comayabuela, aquí en el distrito central y el día de hoy vamos a recorrer toda esta avenida hasta llegar hasta el centro de la capital, cruzando por la zona de los mercados y vamos a atravesar por el puente que se llama 12 de Julio, pero que todo el mundo le conoce como el Puente Carías. Mis amigos, anteriormente ya había hecho un recorrido por esta sexta avenida de Comayabuela, así que en la parte de arriba te voy a dejar esa etiqueta de ese interesante recorrido que hicimos, solo que lo terminamos allá por el Instituto San Francisco, así que los invito para que vayan y vean ese interesante recorrido. En esta ocasión, como les platicaba, vamos a recorrer toda esta sexta avenida, un lugar donde hay bastantes cosas que ver, pero que a su vez también hay mucho de qué hablar sobre esta zona de Comayabuela, por donde vamos circulando en este momento que nos acercamos a la calle que conecta con Vanadeza y el Obelisco. Ahora sí, mis amigos, continuamos con el recorrido. Aquí pueden ver ustedes lo que fue en algún momento el anexo del Banco Central, uno de los edificios más altos aquí en Comayabuela, y se encuentra en esta avenida entre la sexta y la quinta avenida de Comayabuela. Y ahora nos acercamos al que alguna vez también fue el famoso Cine Centenario, no sé si todavía será cine, pero aquí en esta esquina donde está este edificio de un supermercado de La Manzanita, aquí se encontraba o se encuentra, no sé si alguien sabe si todavía existe este cine, pues por favor, deja en la parte de abajo el comentario de si existe o no este Cine Centenario, donde la última vez que vine aquí fue, creo que después del Mich, allá a principios del 2000. Hace más de 21 años que vine a este Cine Centenario. Así que continuamos, mis amigos, recorriendo la sexta avenida de Comayabuela, o la avenida Centenario, que lleva el nombre de Centenario por, evidentemente, por los 100 años de independencia de Honduras. Y aquí vamos, mis amigos, si conocen por aquí, aquí no están estos árboles, donde estaba el antiguo Hondutel, el Correo Nacional, el Instituto Abelardo Fortín, el Teatro Avellaneda, aquí que lo acabamos de pasar. Ahora nos adentramos a la parte más complicada, a la parte más difícil de conducir aquí en Comayabuela, y es en esta zona de los mercados. Les comento que es muy temprano por la mañana, son exactamente las 6 y 45 de la mañana, un día bastante frío, como pueden apreciar las personas que van caminando con sus suéteres, bufandas, guantes, y uno que otro que anda sin su mascarilla respectiva. Y aquí tenemos este centro comercial muy famoso aquí en Comayabuela. Bueno, mis amigos, ahora sí, vamos entrando al caos de esta sexta avenida aquí en Comayabuela, o la avenida Centenario, donde las calles se van haciendo un poco más estrechas por la gran cantidad de comercio informal que se encuentra apostado a las orillas de la calle. Aquí estamos ya en la cuarta calle, en estos famosos mercados, donde está el mercado Colón, el Álvarez, y no recuerdo qué otro mercado, así que por favor, si saben qué mercados hay aquí, escriban una parte de abajo en los comentarios. Y aquí debería de estar una calle, la segunda, o la tercera calle, perdón, aquí por donde va este perrito, debería de estar la tercera calle, pero no existe ni la tercera, ni la segunda calle, porque están los puestos de estos compatriotas que han puesto sus negocios obstaculizando la circulación de vehículos, tanto en la tercera como en la segunda calle. Y aquí también en la primera calle, no sé si habrá circulación de vehículos, creo que sí hay, vamos a ver, esa moto tiene que girar a la izquierda. Aparentemente hay circulación de vehículos en esta primera calle, y aquí donde alguna vez funcionó el Instituto Normal Salesiano San Miguel, hoy convertido pues en un mercado, un edificio histórico, con mucho valor patrimonial, pero que ha sido convertido en un mercado. Y ahora sí, mis amigos, nos disponemos a cruzar el río Choluteca por medio de este puente que se llama 12 de Julio, pero que todo mundo lo conoce como el Puente Carías, ya que fue Carías quien inauguró este puente, cruzándolo con su propio carro, con su propio vehículo. Extrañamente, el Puente de Choluteca, ese puente lleva el nombre del expresidente Carías, pero todo mundo le dice Puente Choluteca. Y este puente pues lleva el nombre del 12 de Julio, pero todo mundo le dice el Puente Carías, y es justamente por eso, porque fue Carías quien lo inauguró, atravesándolo con sus carros, como una comitiva. Y aquí estamos ya en la calle Morelos, esta calle aquí a mi derecha es la avenida Cervantes, que es la que viene del centro, pasando por la alcaldía, la catedral metropolitana, y nosotros vamos a esperar el semáforo. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado el recorrido de esta semana, un poquito rápido, sin tanta edición, así que dejen su comentario, regálame un like si te ha gustado este video, compártelo también en tus redes sociales, si no estás suscrito al canal, este es un buen momento para que te suscribas, dale click a la campanita de notificaciones, para que recibas alertas de los videos que estoy subiendo cada semana. Y bueno, mis amigos, sin nada más que decir, espero verlos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!